El auténtico DJJC Caí entre tus brazos y dejándolo todo Cedi a tus encantos, permití que mi orgullo Clodara en el suelo y bebí de tu neta de miel y veneno Te amo, soy tuyo mujer extraña Soy siempre el que te acompaña En tu loco mundo de mujer araña Te amo, soy tuyo sin pretensiones Acepto tus condiciones Deseo que me ames y después me devores Una mirada, una sonrisa me seduce a ser cómplice infiel Eres la mujer de mi amigo y no lo puedo creer Una llamada, alguna frase que insinúa sin comprometer Pero a la vez me invitas algo más que un café Eres hermosa y me duele tener que negarme Pero es mi amigo y no puedo jamás engañarle Entre la espada y la pared me encuentro Acariciando un loco sentimiento Soñando estar entre tu piel Y despertándome en silencio Entre la espada y la pared me encuentro Como un ladrón me siento que estoy preso Porque aunque nunca le engañe En pensamientos días de amén Entre la espada y la pared Otra llamada, alguna frase que insinúa sin comprometer Pero a la vez me invitas algo más que un café Eres hermosa y me duele tener que negarme Pero es mi amigo y no puedo jamás engañarle Entre la espada y la pared me encuentro Acariciando un loco sentimiento Soñando estar entre tu piel Y despertándome en silencio Entre la espada y la pared me encuentro Como un ladrón me siento que estoy preso Porque aunque nunca le engañe En pensamientos días de amén Entre la espada y la pared me encuentro Tomarme solo un cigarro antes de dormir Desearte y no tenerte junto a mí La dicha y la felicidad las conocí por mí Cuando me besabas y te fundías en mí El temor me hizo perderte Y ahora ya no estás Dicen que el tiempo borrándolo Mas yo sé que no podrá borrar las huellas Y ahora ya no estás Dicen que el tiempo borrándolo Tu silueta en mi habitación El temor me hizo perderte El temor me hizo perderte El temor me hizo perderte Juntos 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 La inmensidad Un mundo en nuestra casa Chí Y que el tiempo no importa Porque siempre habrá un buen día Para amarnos más Juntos Para inventar A no aburrir Desajar las horas Para su futuro incierto Que solo nos sirven Para amarnos más Para amarnos más Nos juramos juntos Que aunque la vida pase Los trajes corran Y los pájaros se migren Sufrán unos días Para amarnos más Para amarnos más Basta que te mire Basta que te roce Hay nuestros cuerpos Húmedos de vidrio Para amarnos más 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 Nos juramos juntos Que aunque la vida pase Los trajes corran Y los pájaros se migren Siempre habrá un buen día Siempre habrá un buen día Para amarnos más Para amarnos más Quiero que sepa Quiero que sepa Que no sé Vivir sin ella Que me he perdido Solo por seguir su huella Que ahora no puedo Ni quiero cambiar de estrella ¿Para qué vivir sin ella? ¿Para qué vivir sin ella? Si no he de vivir con ella Quiero que sepa Que ella ha sido la primera Si no la tengo No tendré más quien me quiera Porque no puedo Ni quiero cambiar de estrella ¿Para qué vivir sin ella? Si no he de vivir con ella ¿Para qué? Si no la tengo Es que no sabe Que la quise Que la quiero Entre nosotros Nunca habrá algo Que al fin lo borre todo ¿Dónde está el fuego? Esta llama de pasión Que en otro tiempo Consumía Tu corazón En un momento Si no la tengo Si no vuelvo yo a tenerla Hasta me muero No siento otro No siento otro Haré todo cuanto pueda Y a mi modo Haré que vuelva Para enseñarle Como se debe olvidar todo Porque no puedo continuar Que mal me siento Que mal me siento Y sin ella Como combatir Si el tesoro de mi cariño Ella lo desprecia Como combatir Si el tesoro real De aquel hombre Ella lo hace Como combatir Si ha cambiado Una vida De uno Si ella se doblega No combatir Maldito dinero Tú llegaste cuando Más la quería Poco a poco Poco a poco Vas consumiendo El camino De mi vida Por tenerte Apagan La luz De una vida Y hasta en guerras Te das el veneno De tu avaricia Como combatir Como combatir Si el tesoro De mi cariño Ella lo desprecia Como combatir Si el tesoro real De aquel hombre Ella lo hace Como combatir Si ha cambiado De una vida De uno Si ella se doblega Como combatir Te necesito Para hablar Verte de cualquier manera Para reír Y conversar Y caminar De cara al viento Hoy Necesito respirar De ese aire Que te rodea En mi piel Quiero tener El mismo sol Que te broncea Necesito acariciarte Y otra vez Poder sentir La alegría De existir Ya no quiero Jamás vivir Un sentimiento Sin sentido Necesito descubrir La emoción De estar contigo Ver el sol amanecer Y ver la vida florecer Como un día domingo Te doy Te doy cuenta Que aún No hay tiempo Todo queda Por cuenta De la emoción Te doy cuenta Que aún Nos queda Tiempo Y de cada Cada Voz El corazón Te doy cuenta Y mi amigo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Tú que ayer Le has vuelto a ver Dime ¿Acaso volverá Otra Que ha borrado Tiempo De su piel Para siempre Para siempre Dime amigo La verdad Nada tienes que temer Que ella merecía encontrar Al fin Alguien que le quiera bien Que no fuera yo Amigo Que no diera por besarla Por un poco de su calma En mis noches de delirio Amigo Amigo Me pasó por descuidarla Por dejar de echarle agua Al jardín de su cariño Si yo volviera a encontrarla Le pediré Que me perdone esta vez Si yo volviera a encontrarla Voy a poner Toda mi vida a sus pies Si yo vuelvo a encontrarla Esta vez no fallaré Voy a hacer lo imposible Por recuperar su fe Si yo vuelvo a encontrarla Me rompiste el corazón No dejaste casi nada Me quitaste la ilusión Te llevaste mi esperanza Voy buscando por ahí En los cajones de la casa Para ver si un día al fin Nos miramos a la cara Solo una foto tuya Necesito nada más Necesito nada más Para irme a la calle Para irme a buscar Amor, amor Dime dónde estás Ya, na, 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 na Amor, amor Regresa ya Na, 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 na Yo soy un tipo que mira este mundo de frente Miro la vida sin miedo a saber dónde voy Digo que no si no quiero Y del peligro me alejo Tengo otras cosas metidas aquí en mi cabeza Yo no estoy en esa Gran vacilones a toda la gente a ayudar Escucho la radio que láctece mi corazón Mirando la luz de una estrella Aprendo que la vida es bella Y poco me importa si el mundo me llama careta 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 Te mira la vida al revés Estás entregado y no ves Lo bueno que hay en otras cosas Lo bueno que hay en otras cosas Lo bueno que hay en otras cosas Si quien sabe de todo tiene que aprender La puerta que salcha a la entrada se achica después Y cuando allá adentro se apaga la luz de una calle perdida Es duro empujar las paredes buscando salida Como un rumbo a la vida Tal vez te parece una droga lo que yo te digo Hay muchas palabras que suelen ser duras de oír Soy blanco de venas contigo Me tento ser solo tu amigo Procura ser igual que yo aunque te llamen careta A veces siento celos de la noche que te mira cuando duermes De ese sueño tan frecuente que tú tienes donde el héroe no soy yo Y siempre te quiero Pero a veces un te quiero es tan pequeño comparado con mi amor A veces no imaginas cuánto sufro cuando el alma te lastimo Con mis cosas de chiquillo, con mis pleitos, con mi última canción A veces presiento Que lo nuestro estaba escrito siglos antes que inventaran el amor Y es que te quiero cuando te quiero Te llevo lento Te llevo lento Como algo eterno A veces Me muero Cuando pienso que sería de mis noches y mis días sin tu amor No, este juego se acabó No me llames por favor Tú ya sabes la razón Yo solo puedo darte amor Solo soy un soñador Te quiere más que nadie Si me envío Si me envío junto a él como una reina Siempre vas a estar La señora de tantas riquezas De tristezas y de soledad Por eso tú no me cambias a mí Prefieres vivir junto a él a pesar que no le amas Porque tienes lo que quieres Que el amor me lo compras a mí Cuando quieres sentir el calor de esta piel que así te quema Como fuego entre tus venas Que el amor me lo compras a mí Esa tarde cuando yo te conocí En tus ojos supe que eras para mí DJ JC Que sería solo una cuestión de tiempo Para conquistar tu amor y ser tu dueño Y me fui tras esa sombra de tu piel Dando vueltas en tu rumbo sin saber La manera de hacer frente a esta ilusión Que ha robado ya mi calma y mi razón Sé que hay algo en ti Que me domina el pensamiento Una atracción a algo especial Te has convertido en lo que anhelo Voy a conquistar tu amor Voy a hacerte mía Sé que tú sientes algo por mí Me lo dice esa sonrisa Me lo dice esa sonrisa Voy a conquistar tu amor Seremos solo tú y yo Dando vueltas por el mundo Como locos enamorados Para siempre No puedo disimular esto que siento Cada vez que estoy contigo sale a relucir El deseo de atraparte entre mis brazos Y entregarte todo lo mejor de mí Sé que hay algo en ti Que me domina el pensamiento Una atracción a algo especial Te has convertido en lo que anhelo Voy a conquistar tu amor Voy a hacerte mía Sé que tú sientes algo por mí Me lo dice esa sonrisa Voy a conquistar tu amor Seremos solo tú y yo Dando vueltas por el mundo Como locos enamorados Para siempre DJ J.C. El auténtico DJ J.C.